El falso amor definitivamente no es algo que yo haga contigo, porque un amor que pregunta, ¿es virtud o es pecado? Bueno, yo creo que el amor es algo que dos seres humanos sienten esa química el uno por el otro, por lo cual luchan y deciden quedarse juntos. Yo creo que tú y yo tenemos mucho en común y cosas muy especiales el uno para el otro. Siento que tú, mi amor, te mereces más de lo que yo te puedo dar, pero aún así te quedaste a mi lado. Mi amor, yo quiero amarte, darte mi vida entera, mis días, mis horas, mis mañanas, toda la semana. Por eso te diré que falso amor de mi parte no hay. Y que todo lo que te he demostrado hasta el momento de hoy es verdadero y especial.